... María Castilla y Mati Bernabéu son nuestras siguientes invitadas. Ellas vienen porque forman parte de la plataforma Córdoba Mediando y precisamente de Mediar, de la mediación, vamos a hablar nosotros a continuación. María y Mati, bienvenidas. Hola. Gracias por atendernos, por tener un ratito para venir a Córdoba TV. Y con vosotras vamos a hablar, lo primero, de la mediación para entender en qué consiste. Y luego vamos a hablar de una serie de actividades que la plataforma también ha propuesto para celebrar el Día Europeo de la Mediación, que será el próximo 21 de enero. Pero para entender todo esto, lo primero que os tengo que preguntar es, ¿qué es la mediación? ¿Quién me responde de las dos? Pues mira, la mediación... Empieza María. Sí, empezo yo. La mediación es una fórmula que denominamos de resolución de conflicto. Sí. Lo que consiste es exactamente en la intervención de una persona mediadora que llamamos, una tercera persona, que de forma neutral e imparcial va a intentar generar un espacio de comunicación entre dos partes en conflicto y lograr también un posible acuerdo que le pueda interesar a esas partes. Fundamentalmente sería eso. La gente que comentabais antes, que solemos decir, yo me incluyo, ¿no? No tenemos problemas. Cuando algo pasa, el problema es del otro, no es mío. Y se puede mediar en distintos ámbitos de la vida, Mati. Sí. Se puede mediar siempre, es verdad. Bueno, apoyando lo que ha dicho María. Sí. Muy bien. Yo también quería añadir que... Preguntas, ¿qué es la mediación? Sí. Parece ser que todo el mundo sabemos lo que es y además realmente es muy antiguo una palabra que siempre ha existido. Todo el mundo ha mediado y todo el mundo sabe. Pero la verdad es que la mediación como profesión es relativamente joven y además una gran desconocidad. Entonces, efectivamente, ¿dónde se puede mediar y cuándo? Siempre. Porque los problemas, las dificultades, las situaciones difíciles existen siempre. Pero la gente no quiere, no queremos, las personas no queremos aceptar que tenga un problema, el problema es del otro. Cuando viene alguien a mediación, no, yo no tengo problemas. Lo que quieren ellos es que les demos la razón. Y bueno, problemas tenemos. Lo que no queremos, lo que nos da miedo es afrontarlo. Sí. ¿Vale? Entonces, una cosa muy importante en la mediación es que los mediadores lo que hacemos es darle a las personas la gestión y la dirección y la capacidad que la tienen de resolver sus propios problemas. Porque aquí estamos acostumbrados. Que un juez viene, que viene un abogado y me dice lo que tengo que hacer o lo que el otro. Sí. Ah, ya he ganado. Me han dado la razón. Totalmente no tiene nada que ver con la mediación. En la mediación lo que hacemos es que las personas se apropien, se apropien de sus situaciones. Por ejemplo, en el tema, ha dicho, ¿en qué ámbito? Siempre que hay un conflicto. En el ámbito más familiar, por ejemplo, ¿no? Qué cosa más interesante y qué cosa más creativa y qué cosa más, como diría, a ver si me sale la palabra, enriquecedora para la sociedad. Que las personas sean capaces o seamos capaces de decidir cómo nos vamos a relacionar, por ejemplo, en un divorcio. ¿Qué pasa con los hijos? Los hijos son siempre los hijos. No hay ex padres, no hay ex hijos. Entonces, cuando nosotros somos capaces de hacerle entender a esas personas que esos hijos van a estar para siempre. Y ellos son los que mejor saben qué necesidad tienen esos hijos, no un juez y un abogado. Entonces, los ámbitos, siempre que hay un conflicto, el familiar, cualquier tipo de problema. El escolar, padres-hijos, intergeneracional, el medio también civil, por supuesto, de salud, de comunidades. En cualquier situación que hay un conflicto. Se puede mediar. Exactamente. ¿Qué hace falta también para acceder a la mediación? Porque supongo que por parte de las dos partes, valga la redundancia, tiene que haber interés en poder solucionar el conflicto, el problema o ese mal momento que pueden estar pasando, ¿no, María? Sí. Pues hace falta voluntad. Voluntad de colaborar, porque fundamentalmente es un proceso colaborativo, es voluntario. Es importante que la gente sepa que cuando va a mediación puede abandonar el proceso que se llama en cualquier momento, a diferencia del procedimiento judicial, es un procedimiento esencialmente voluntario. Y donde se va a tratar fundamentalmente de que las partes se resuelvan su conflicto. Lo único que necesitan es querer. Y sí es importante también decir que existe también un registro de mediación familiar para los temas de conflictos familiares. En el caso de las personas que cumplan los requisitos de asistencia jurídica gratuita, al igual que un abogado en un turno de oficio, pueden solicitar también un mediador gratuito. Y pueden tener derecho a esa mediación gratuita que nos ofrece también la Junta de Andalucía. ¿Qué diferencia hay entre un proceso de mediación y un proceso judicial? Uy, la noche y el día. La noche y el día. Como he dicho antes, un proceso judicial, bueno, pues tú vas al juzgado, pones tu demanda, tienes unos tiempos, viene un juez al final que te da la razón o te la quitas, con lo cual tú no terminas porque si no te da la razón, tú vuelves, bueno, eso ya sabemos, ¿no? Sí. En el tema de mediación, como ella ha dicho, es voluntario, es confidencial, eso ya son las normas de la mediación. También quería añadir, ha dicho, siempre se puede, aparte de la voluntariedad, no podemos, no se puede hacer mediación cuando hay temas de violencia. Ajá. En temas de violencia nosotros no podemos intervenir y tampoco cuando no hay equilibrio entre las partes. Sí. Si hay una persona que está disminuida o que tiene algún problema a nivel mental, tampoco se puede, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Muchas, por ejemplo, si hay un caso, un proceso de mediación, nosotros hacemos una pequeña sesión informativa, explicamos las normas, hacemos un acuerdo, un acta, y se trabaja por sesiones. En esas sesiones, bueno, pues, se escuchan a las dos partes, tienen su tiempo y empiezan a tomar acuerdos. Esos acuerdos, por ejemplo, en un tema, normalmente, siempre se puede, si se quiere, elevar tanto a una escritura pública, si es un tema, por ejemplo, pues, de, no sé, vamos a decir, pues, de familia o tema de gananciales, o también en el juzgado. Si es un acuerdo, pues, entre el cuidado de los hijos o de los padres, no necesariamente tiene que elevarse a público, ni a escritura, ni a la juzgada. En el caso de que se quiera hacer así, hay unos abogados, que nosotros, concretamente, en la asociación de la que yo trabajo, digamos, tenemos unos acuerdos con ellos para que esa traducción a jurídico, pues, la haga también sin dificultades, ¿vale?, se hace esa traducción y ya queda todo zanjado. Un caso, por ejemplo, de hijos, padres, por el cuidado de los padres, pues, no, se hace un acuerdo y, claro, se cumplen los acuerdos. Sería muy absurdo que yo haga un acuerdo con mi hermano y después no lo cumpla, ¿para qué lo he hecho? ¿Y por qué esto sí funciona? Funciona porque los acuerdos los he tomado yo, con la familia, con mis intereses, con mis necesidades, escuchándonos. Porque una cosa muy importante en el tema emocional, o en el tema, perdón, de la mediación, es el emocional. Por supuesto. ¿Quién no ha pasado por un tema de juzgado y dice, es que no me escucharon, es que lo que yo quería decir? Y habla los abogados, habla los jueces y la persona no puede expresar lo que siente y lo que está pasando ahí. ¿Cuál es el conflicto principal? Entonces, la mediación se da esa oportunidad de expresarse. Tenemos un puente entre las dos partes, porque el objetivo de la mediación no siempre es llegar a acuerdos, sino, como antes ha dicho María, crear ese clima de confianza, crear ese espacio de diálogo, donde aquello que yo nunca dije lo puedo decir, me puedes escuchar, me puedes entender. Por ejemplo, ahora están saliendo casos en mediación, concretamente hace uno que hemos tenido hace unos días, pues personas que se han separado hace 17 años. Quieren cambiar algún acuerdo y ya no van al juzgado, porque saben que llevan en pleito mucho tiempo. ¿Y qué han hecho? Como dice don José Luis Utrera, que es un joven mediador, dice, cuando se hace la primera sentencia es cuando empieza el conflicto, realmente. Hay casos, en Córdoba concretamente, de personas que llevan años en la mediación, se supone que no. Claro, es verdad que a veces se han hecho acuerdos y luego con el tiempo algo no se cumple, no pasa nada. Se puede volver otra vez, podemos volver a tratar, porque las circunstancias cambian y nos podemos ir adaptando. Y siempre escuchando, creando ese diálogo, porque además no cabe duda de que cuando hay un conflicto, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos, ¿qué es? Hablarnos. Efectivamente. Justo lo contrario que hay que hacer. Pero empezar esa comunicación. Lo más importante es que empecemos a hablar, pero no somos capaces. Entonces el mediador, donde los demás ven problemas, el mediador ve una oportunidad. Sí. Bueno, tendría mucho calor de la mediación porque nosotros somos apasionados de la mediación. Me parece un tema interesantísimo, por supuesto, porque es abrir puertas también a solucionar problemas que, como decís, se pueden alargar y dilatar en el tiempo y que conllevan, bueno, pues por la parte judicial una serie de gastos, un gasto emocional, que también es fundamental tenerlo en cuenta. El ahorro de tiempo, mientras un pleito dura años, nosotros en cuatro, lo que iba a decir, en tres, cuatro sesiones, podemos, claro. El tiempo, el dinero. Entonces ahí es una solución, claro, luego ya está la voluntad, como habéis dicho, de las partes en querer cumplir lo que se lleva. De allí se lleva en su acuerdo, ¿vale? En la mediación terminan y hacen su acuerdo, lo firman. Sí. Y bueno, pues se hace y se redacta y tienen ellos su documentación. Lógicamente, pues eso es importante, el tiempo, el emocional y el dinero, que también es importante. Que también hay que ahorrarlo, por supuesto. Luego, el dinero público, porque si no hay tantos juicios, a los jueces también les vamos a raya. La sociedad en general, ¿no? Yo creo que es un sistema para pacificar a esta sociedad que está tan litigiosa. Yo quería introducir un matiz importante respecto a lo que has dicho. Yo creo que la diferencia también fundamental entre la mediación y el proceso judicial no es que nosotros planteemos la solución. El mediador nunca plantea la solución. El mediador, a diferencia del tercero juez que interviene, que decide, lo que hace es devolverle a las partes el poder que tiene sobre su conflicto. Yo creo que lo más importante de la mediación es que la gente se apropie de su conflicto y aprenda a gestionar ese conflicto en ese momento, pero un conflicto que puede ser mañana otro, porque si pensamos en los temas familiares, que son los más comunes en mediación, es decir, los hijos están ahí, pero están ahí para mucho tiempo, ¿no? Entonces podemos tener problemas con nuestras parejas ahora en una prestación de alimentos, pero mañana puede ser sobre la vivienda, sobre los gastos extraordinarios de nuestros hijos. Es decir, la idea es devolverle el poder que tiene a las partes sobre su conflicto y que aprendamos a resolver nuestros propios problemas por nosotros mismos, de forma pacífica. Sí, sin necesitar que haya una tercera persona que pueda mediar en este caso o juzgar en el caso judicial por nosotros. Que la gente que nos responsabilicemos al final de nuestros problemas. Por supuesto. Y para que todo esto se siga difundiendo y se siga conociendo, está el trabajo de la plataforma de la que vosotros formáis parte. Y vais a llevar a cabo una serie de actividades para celebrar ese 21 de enero, ¿no? Que vosotros además tenéis marcado en el calendario, en rojo, señalado, y que no se nos olvide esa fecha. María, cuéntanos. Sí. Pues la plataforma Córdoba Mediando la formamos cinco colegios profesionales y diez entidades. Estamos en el colegio profesional de abogados, psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales. Y luego seis entidades más, privadas. Asociaciones, somos asociaciones sin ánimo de lucro. Sí, asociaciones sin ánimo de lucro. En concreto yo represento a la entidad Qualit, la firma de abogados, mediadores y asesores Qualit. Que en su versión, digamos, Qualit en mediación. Yo soy la representante aquí en Andalucía. Y aquí está Mati, de la entidad Concertando. Nosotros somos asociación Concertando. Concertando. Y ya que nos hemos nombrado las dos, vamos a nombrar a nuestras compañeras también. A otras asociaciones, ¿vale? Estamos en pacificación de conflictos, FAIPA, AMEFA, ASMECOR y... No sé si me falta algo más, ya estamos a las seis. Somos seis. Somos las seis. Entonces, nuestra idea fundamental es dar a conocer la mediación en la ciudadanía y de los diferentes ámbitos. Estamos en contacto permanente con instituciones, con las delegaciones de la Junta de Andalucía implicadas en el tema de la mediación, en la Ciudad de la Justicia... En fin, ahora te hablaremos también de bastantes cosas que, si quieres, de las actividades que en concreto... Por supuesto, porque es muy interesante que la gente que nos está viendo sepa que pueden formar parte de esas actividades y cuáles van a ser. Sí, vamos a tener una semana que empezamos el lunes. Tenemos una reunión con la delegada de familia en la sudelección de gobierno el lunes a las once de la mañana para dar a conocer... Una rueda de prensa. Una rueda de prensa para dar a conocer todas estas actividades. El miércoles tenemos a las cinco de la tarde una charla informativa en el Centro Cívico Poniente Sur, donde vamos a dar a conocer a los usuarios del centro y a todas las entidades y asociaciones del centro, lo que es la mediación. La mediación, que sí que no lo hemos mencionado antes, pero también un ámbito muy útil para todo el tema de las comunidades de vecinos o conflictos que puedan surgir en el ámbito de la comunidad, lo de la mediación comunitaria, es muy interesante. Es decir, la mediación, sobre todo, donde opera mejor es cuando hay una relación que nosotros queremos preservar, que no nos interesa irnos al juzgado porque nos interesa tener esa relación, que es mi vecino, que voy a ver todos los días, etc. Luego tenemos una actividad, digamos, la central o más importante, en la actividad de la justicia. El jueves 18 a las 9 y media empezamos con una charla que va a impartir la psicóloga del equipo psicosocial, María Teresa Díez Canseco, sobre la necesidad de los procedimientos de mediación en los procedimientos de familia. Y terminamos, bueno, vamos a tener allí también ese día toda una mesa informativa con dícticos, con información para todos los usuarios de la ciudad de la justicia que van a poner un pleito, que ya tienen un pleito iniciado, y también una charla formativa para jueces, fiscales y funcionarios, en general, lo que son los operadores jurídicos de la ciudad de la justicia. Y también es importante dar a conocer lo que se llaman los pymes, que son los puntos de información a la mediación que tenemos en la ciudad de la justicia para que cualquier ciudadano interesado en saber qué es esto de la mediación pueda saber de qué se trata y pueda tener también ese abenico de posibilidades que vosotras ofertáis. Gracias, María Nati, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Sé que todavía hay muchísimo más de lo que hablar, exactamente. Así que yo lo que hago es que os invito a que vengáis, si os parece, para seguir hablando de la mediación. Sí, faltará la marcha ciclista, nada más, ya terminamos. El domingo hay una marcha en bicicleta que sale del Centro de Educación Vial a las 12 de la mañana, pues todo el mundo está invitado, las familias, las personas de Córdoba, y terminará, bueno, en el bulevar. Y yo me quiero quedar con una frase. La plaza de las tres culturas. Cuando empecemos allí a andar nos van a llevar. Y quiero quedarnos con una frase, que la mediación ha venido a Córdoba y se va a quedar. Perfecto, pues apuntamos. Juntos por la mediación hay un problema. Aquí estamos y cualquier persona que necesite, que se pase por la Ciudad de la Justicia, y allí estaremos con nuestros folletos, nuestros teléfonos, le daremos toda la información necesaria. Pues ha quedado muchísimas cosas en el tintero, lógicamente. Por supuesto, lo sabemos, pero es el tiempo que tenemos, por eso yo os invito a que vengáis y que sigamos hablando de mediación, porque creo que es algo bastante interesante. Y además vosotras abrís también las puertas para que en casa, si alguien necesita mediar, aquí están ellas como plataforma también para ofertar esa mediación. Muchísimas gracias. Las sesiones siempre son informativas y están abiertas a todo el mundo. Pues dicho queda, muchísimas gracias. Gracias a vosotros.